Toma mi móvil si yo llamo gratis Toma mi hermano si yo llamo gratis Tu sacas al perro y yo punta mi lápiz Tu sacas al perro Me dijo mi viejo esta vida no es fácil Ahora que no estás ya lo entiendo papi No creo en nadie menos en ti Nunca pensé que tu fueses así Todo lo que tengo lo consigo así No vuelvo contigo aunque suplique mi madre Antes prefiero morirme de hambre Mucha gente en la calle comenta Mucha gente en la calle que siempre estoy hecho con hembra sin fiesta Que siempre estoy con putas de mierda y nadie pregunta si sufro o si lloro Y nadie le importa si sufro o si lloro Si tengo una pena que hiere muy hondo Si tengo una pena Alguien me dijo los hombres no lloran Alguien me dijo los hombres no lloran Y yo si que lloro cuando estoy a sola Y yo si que lloro De risa mongolo tu puta me mola De risa mongolo tu puta me folla He quedado con ella en tres cuartos de hora He quedado con ella y me come la polla Me encierro en su cuarto con ella tres horas Me encierro en su cuarto con ella Me dice que quiero y no se ni su nombre Me dice que quiere y no se ni su nombre Las monas siempre se visten de seda Las guarras siempre se visten de zara Y ahora los ricos se visten de pobres Y ahora los ricos se visten de pobres El Apex El Apex Tengo que vivir enfrente Enfrente de un mar de letras Yo vivo Yo vivo enfrente de un mar de putas Con Con distintas formas Con distintos colores Eh Tomas por culo Mira cuanto sale loco Le sale baratillo así como el mandoela Hola Bueno grábala, grábala No te estoy sabiendo Perdona los precios como son Los precios Los precios Los precios El precio 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 Gracias. Gracias.